Bienvenidos, esto es la noticia más relevante de la hora gracias a clasiguia.com.pa, anuncia y vende. Finalmente, el Pleno de la Asamblea Nacional designó al diputado panameñista Jorge Alberto Rosas como el fiscal que llevará el caso que se le sigue al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, por delitos contra la libertad e integridad sexual y contra la administración pública. Ahora Rosas tendrá un periodo de dos meses más uno de prórroga para iniciar las investigaciones del caso. A juicio del abogado Rubén Elías Rodríguez, estos términos son bastante angustiosos y creen que son cortos, pero el sistema jurídico debe imperar con términos para lograr seguridad jurídica. Gracias por vernos. Recuerde visitar panamaamerica.com.pa para más informaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!